Estamos viajando de Cuenca a Ambato. Esta es la gran autopista Cuenca Azogues. Una autopista de primera con rompe velocidades para empezar. Ahora vienen los deslizamientos. Esta es la gran autopista Cuenca Azogues. Estamos yendo a 25 kilómetros por hora. 15 kilómetros. Siempre está en reconstrucción, pero nunca terminan de reconstruir esta vía. Una autopista con redondeles. Estribة en los comingos de Cuenca Azogues Estriba de Cuenca Azogues S werk spectraficantes en el al familiar de Bento. Leκ la sabes esta vía. Estriba de Cueca. Estriba de Cuenca Azogues es una popista. Estriba de Cuenca Azogues. Estriba de Cuenca Azogues. Una autopista que dice máxima velocidad 50 km por hora. La autopista que dice máxima velocidad 50 km por hora. Están ensanchando la vía, aquí se vuelve un solo carril, es un cuello de botella. Esta es la gran autopista Cuenca-Azollos. Especialmente para las personas que no viven en Ecuador y pasan apoyando a Correa. Le apoyan a Correa a diestra y siniestra, porque solamente ellos ven lo que la televisión muestra. Pero la televisión muestra lo que a Correa le conviene, no muestra la verdad. La otra cara de la moneda. Esta es la otra parte. Otro rondel en la autopista. Seguramente en Estados Unidos lo que ven es Quito y Guayaquil. Al parecer solo estas dos ciudades pertenecen al Ecuador. Aquí hay hundimientos. Una vía antitécnica. Por ejemplo, vamos a tomar el carril izquierdo aquí. Este carril izquierdo, miren como se pone tan angosto que aquí ya no cabe un vehículo. De ley le va a arrosar al vehículo que viene a la derecha. Y esa es la autopista con Cazobres. Aquí se hacen solo dos carriles. El tercer carril ya empieza a aparecer ahora. Ya está el tercer carril. Otro redondel. El lugar que partimos es el control sur. El control sur vía Aloja. Desde ahí empieza ya la ciudad de Cuenca. Desde el control sur. Estamos yéndonos por la gran autopista. Cuenca-Azoves. El SZ que pasó, por ejemplo, pasó a unos 120 kilómetros por hora. Cuando aquí es permitido, máximo 90 kilómetros. Yo voy a 90 kilómetros. Y si podemos observar la forma de conducir en Ecuador, es totalmente errada. Los vehículos deberían tomar el carril derecho, pero se van ellos siempre por la izquierda. Y hay que rebasarles por la derecha. Por donde es prohibido rebasar. Pero no queda otra porque no dan paso. Si se les prende la luz o se les pita, se ponen molestos, empiezan a frenar, empieza la pelea, la discusión. Así es que es mejor rebasar por la derecha y pasar calladito. ¡Vamos! 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 Otro redondel más, aquí en ese redondel a la izquierda está el Hospital del Seguro. Se llama, es el Hospital Regional José Carrasco Arteaga del IES. El Hospital Regional José Carrasco Arteaga del IES. El Hospital Regional José Carrasco Arteaga del IES. Aquí estamos a la altura del Hospital del Río. Aquí debemos tomar el carril izquierdo porque más allá está cerrada la vía. Aquí se vuelve un solo carril. Llevan más de un año, según ellos, dando mantenimiento, arreglando la vía. Más de un año con este problema. Aquí hacen parar. Mientras la gente trabaja arriba. Allá podemos observar a unas personas trabajando. No sé si se puede ver. Están colgados de un cabo, trabajando. 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 Estos trabajos deberían ser por las noches O cerrar este carril de ida Y al de regreso hacerle doble vía Debía haberme ido por la vía antigua A veces aquí hacen parar hasta 20 minutos Hay que estar parado esperando Para que trabajen los señores Lo que deberían hacer es cerrar este carril Cerrar esta vía La otra hacerle doble vía Y aquí poner a la gente a que trabaje las 24 horas Con eso avanzaría rápido el trabajo Pero aquí como tienen la cabeza cuadrada En las horas pico es peor Bien, llérico sin�째, город Si te gustan, vamos a dar paso a tu populations Allí en las horas pico es cerrar y regresamos en las horas pues Dúñamos con elchedro bastante Vamos a mostrar la mercadería que estoy llevando, el carro está lleno, este es un carro isotérmico para los alimentos, es para una clínica en Ambato. Me voy a trabajar en Ambato, Río Amba y Baños de Ambato. Atrás está una fila tremenda. En este momento no puedo ni regresar. En este momento no puedo ni regresar. Debí haber tomado la vía antigua, me olvidé de esto. Se quería que vean la gran autopista Cuenca Sobres. Especialmente a las, en especial a las personas que viven en otros países y creen que las vías del Ecuador en verdad son una maravilla. Este gobierno sí ha hecho obras, pero mal hechas. Lo bueno es que, por ejemplo, la universidad estatal es gratis, eso es, ese trabajo es un excelente trabajo. Hay cosas muy buenas, hay sus pros y contras. Yo también di mi voto por Correa, pero creí que iba a haber un cambio 100% positivo. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Pero con sus nuevas leyes, a mí como comerciante me fregó. Yo vendo la mayor parte de mercadería importada. Y está prohibiendo las importaciones. Vendí una lavadora industrial en Río Bamba, una clínica. Justamente hoy noche o mañana están unos técnicos de Quito para instalar esa máquina. Esa máquina casi no llega. Al mes que vendí la máquina, estaba ya en trámite de la importación. Rafael Correa dio la orden de que está prohibido importar ese tipo de máquinas. Lavadoras, secadoras y planchas industriales. Que se pueden hacer en el país y que consumamos lo nuestro. Si en nuestro país hicieran este tipo de máquinas bien hechas, con garantía. Yo vendería esas máquinas. Pero no, no son bien hechas, son antitécnicas. En dos meses de trámites se logró solucionar. Ahora ya podemos seguir importando las máquinas. Pero pasamos dos meses haciendo trámites que pedían documentos que esos no sirven, que tiene que hacer así. Que eso, que ya caducó, que tiene que hacer de nuevo, etc. Un caos total. La medicina ha escaseado. Muchos productos de los Estados Unidos en especial. Ya no están viniendo. Pero él habla de calidad. Él dice que no va a permitir que vengan cosas de mala calidad al país. Pero hace contrato con los chinos. No digo con eso que los chinos hagan productos de mala calidad. En la China se hacen tres tipos de calidades. Calidad A, calidad B y calidad C. La calidad A es la que se va a los Estados Unidos. Es lo mejor. Patentes norteamericanas que son hechas en China por asuntos de la mano de obra barata. Clase B y C se van a los otros países. Acá casi viene clase C. Basura, lo que no sirve. Yo compré un martillo chino. La primera vez que usé, se fueron volando los dos cachitos que tiene para sacar los clavos. Solo con la vibración. Se salieron los cachitos. Se rompió. Compré un juego de llaves hexagonales. Para apretar el timón de la bicicleta de mi hijo. Cuando estaba apretando, el hexagonal se torció. Como Melcocha, se dobló. No sirve para nada. Eso viene de la China. Y Correa hace un contrato para traer cosas de la China. Espero que en ese contrato diga, toda la mercadería será clase A. Porque nuestro dinero también sirve, también vale. Son dólares americanos que nosotros pagamos. Y nos cuesta mucho trabajo ganarlos. Y nos merecemos comprar cosas buenas. Algo clase A. No basura. Porque nuestro dinero no es basura. Esta parte se llama Chayuabamba. Un clima muy agradable. Por aquí es costoso un sitio para hacer una casa. Pero es un hermoso lugar. Poco a poco está poblándose. Esto era abandonado. No había nada. Solamente había potreros y ganado. Ovejas. Ahora está poblándose. Hay colegios. Van a poner un super marci. Van a poner un banco del austro. Porque Chayuabamba es un lugar próspero. Espero. ¡Suscríbete! 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 Este camión debería ir a 70 km por hora y está yéndose a 90 km. Yo voy a 85 km por hora. Aquí me pasa un taxi, él le va por lo menos a 100 km. Y así, en Ecuador nadie respeta las leyes de tránsito. Ni los mismos policías. Los policías se estacionan sobre las aceras, se estacionan en los Pasos Zebra, se suben a los parterres, se dan la vuelta en U en lugares prohibidos, se pasan el semáforo en rojo. Alguna vez puse en el Facebook, voy a comprarme un patrullero para hacer lo que estos señores pueden hacer. Claro, es un chiste, pero si me molesta que los mismos policías den ese mal ejemplo. Me las puse en el país! ¡Suscríbete! 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 todo este tramo están reconstruyendo están ampliando la vía el sistema de radar empezó a funcionar funcionaría unos dos meses hubo sancionados por supuesto pero ahora ya no asoman no sé si compraron esos aparatos clase C de la China o es que ya dañaron o vendieron pero ya no hay los sistemas de radar ya no se ve a los ahora son los municipales encargados del tránsito ya no los policías entonces a veces uno que otro por ahí tiene su su radar pero no todos sería bueno que contraten una empresa seria que haga bien los trabajos esta es la autopista puro hundimiento están haciendo más ancha pero deberían hacer con buenos materiales para que dure la vía esa es la puerta así es el y ¡Gracias! 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 En Ecuador es muy peligroso circular muy cerca de una volqueta, así sea que esté vacía, ya que aquí los conductores no se preocupan de pegar una barrida o limpiar las piedras que se quedan en el chasis o en las partes metálicas de la paila, en algún pequeño bache se cae esa piedra y fin para abrirse el carro que está atrás. Entonces hay que andar lejitos nomás, en donde hay la primera oportunidad de rebasar. Aquí para hacer una autopista, una avenida de alta circulación no hacen un estudio técnico del suelo. A todos les dan el mismo tratamiento, a todas las partes del sitio, de la vía, le dan el mismo tratamiento, el mismo ripio, el mismo material. Pero no hacen un estudio que hay suelos más flojos que otros, que necesitan un refuerzo de piedra. Así era la autopista antes de que empiecen a reconstruir. Puros hundimientos. Puros hundimientos. Había otros lugares peores que este. Incluso los trailers se viraban por estos hundimientos. Puros hundimientos. Puros hundimientos. Puros hundimientos. Vean. Se deben florear así. Sabotando piedritas pequeñas Mejor aquí le rebasamos Las piedras De Hidalgo, Hidalgo No ponen una carpa, nada Esta boqueta viene cargada de ripio No ponen una carpa, nada 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 Esta boqueta está vacía No ponen una carpa, nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!